La gobernación del Valle del Cauca lanzó la campaña para realizar la búsqueda de quemados por pólvora e intoxicados con fósforo blanco. La Secretaría de Salud del Valle entregó un balance estadístico del año inmediatamente anterior y la meta para este 2018 es que el índice sea de cero personas quemadas. Nuestras estadísticas han mostrado que durante el año hemos tenido un número importante de personas quemadas, pero sabemos históricamente que a partir del 7 de diciembre podrían presentarse un número mayor de personas. El año pasado fueron 85 vallecaucanos quemados por pólvora, 37 de ellos niños. La meta este año son cero quemados. La pólvora debería ser un espectáculo pirotécnico manejado por expertos en el área y no deben ser manejados alrededor de los domicilios ni por menores de edad. La recomendación a los padres de familia, verdaderos responsables de sus hijos, evitar el uso de pólvora en esta celebración decembrina, donde la gobernación del Valle los invita a tener una fiesta familiar tranquila, con poquito alcohol y sin pólvora. El llamado es para que los padres de familia no permitan la manipulación de la pólvora en los menores de edad. Los menores de edad y los muchachos jóvenes de sexo masculino, que son las víctimas más frecuentes y que producen lesiones grandes en el uso de artefactos, sobre todo los artefactos que hacen mucho ruido y que son altamente explosivos. La recomendación es desde luego a los padres de familia estar atento de las actividades de sus hijos y recordar que la Navidad debe ser una celebración alegre, que la pólvora afecta la vida de las personas, de la fauna y de la flora. El Departamento del Valle ya emitió la alerta amarilla, la cual estará hasta el 7 de enero del 2019. Gracias.